Lo saludamos, Roberto Tassara, rector de la Universidad. Gracias por hablar aquí con la radio y el canal del ECO. ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Bien. La verdad que costó bastante. ¿No se escucha bien? Ahora sí, lo escuchamos bien, Roberto. Lo escuchamos bien. Gracias ahí por conectarse vía Zoom. Vio que a veces, a ver, esto de la virtualidad nos ha enseñado mucho, pero a veces tenemos nuestros traspiés, ¿o no? Así es, así es. Me ha pasado en varias, ¿eh? Porque la verdad que vivimos bastante con el Zoom, el Google Meetings. El Meetings también, claro. Tres o cuatro ya he intervenido en distintos sistemas y todos tienen su problemita. Pero hay alguna... La reunión que tuvimos los rectores con el presidente para el anuncio de lo que ustedes estaban comentando respecto de los fondos, costó bastante la reunión entre Olivos, Casa Rosada, Ministerio de Educación, los rectores, bueno... Pero bueno, acá estamos. Es lo que tenemos, ¿no? Es lo que tenemos. El rector lo que cuesta vale, dicen algunos. No, si en este caso costó juntar la reunión, pero el resultado positivo para la UNICEN, ¿no? Absolutamente, sí. Nos habían anticipado, pero bueno, no queríamos dar la noticia hasta que no estuviera reconfirmada. Quería anunciarlo el presidente como una manera de también mostrar, digamos, la importancia que le da el Gobierno Nacional a las universidades públicas, que hemos hecho todas, 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 un trabajo muy importante, estamos haciendo todavía para ayudar en el tema de la pandemia. Pero lo cierto es que, bueno, una obra muy esperada, indispensable. Ustedes saben que la Facultad de Ciencias de la Salud funciona en un periclínico que casi toda una manzana en Olavarría, que fuera donado por la Municipalidad de Olavarría en tiempos del Intendente Eseberri, pero bueno, que tiene muchos años y que lo hemos ido manteniendo y le hemos hecho algunos agregados indispensables de aulas, aulas grandes, algunas aulas dos, pero que no alcanza para la enorme demanda que en los números nuestros está teniendo la Facultad de Ciencias de la Salud, está en ambas carreras, tanto en Medicina como en Enfermería, más de 500 inscritos este año, y venimos así año tras año, por lo cual está cerca de 2.000 estudiantes que van a estar en sus aulas. Aulas que ya no alcanzan, están en algunos casos alquinando algunos lugares en la ciudad. Entonces, este edificio, la cifra es 168.500.000 pesos. Ese es el monto que nos ha asignado el Gobierno Nacional, en nuestro caso, para este plan de obras. Yo quiero celebrar, celebrar, rescatar, darle la trascendencia que tiene al hecho de recuperar el plan de infraestructura universitaria, el plan que nos permitió construir nuestra biblioteca, las residencias, el pabellón de anatomía, aulas comunes en las tres sedes, la Facultad de Derecho, parte del pabellón de producción vegetal, de agronomía, en fin. Un conjunto de obras, ese plan se discontinuó a fines del 2017. Muchas universidades ni siquiera no habían podido terminar sus obras, nosotros las pudimos terminar con lo justo, el pabellón de anatomía, sobre todo, y aulas comunes acá en Tandil. Y bueno, quedamos huérfanos de la posibilidad de construir. El presupuesto nacional no prevé para cada universidad un monto para infraestructura. De manera que la única forma era esa, o si alguien podía juntar algunos recursos, como pudimos hacer nosotros, para alguna ampliación. Así que, primero, reconocer al Gobierno Nacional la recuperación de ese programa, me parece absolutamente trascendente. Y bueno, por coincidencia además, la Facultad de Ciencias de la Salud, la que organizó el voluntariado, junto con el sistema que diseñó el Tladema, y ha cubierto las necesidades de los cuatro municipios donde tenemos sede, Tandil, Azul, Urabarría y Negochea, en acuerdos han estado trabajando junto con nuestros voluntarios, en las salas de situaciones, en los concentres, en el seguimiento de las situaciones de los pacientes. Así que, es una buena recompensa, de alguna manera, para la gente de la Facultad de Ciencias de la Salud, que crece tanto, que tiene tan buena... Está creciendo además porque nuestros graduados se insertan muy bien, tanto en las residencias como después en la práctica profesional. Entonces, eso se va transmitiendo boca a boca, y cada vez tenemos más inscritos. Así que, por ese lado, muy felices agradeciendo al Presidente, al Ministro de Educación, y al Secretario de Política de la Unión Deputada, y a Jiménez Persín, que la verdad, lo perseguí, lo molesté, como él dijo en un reportaje que dio acá a una radio de Tandil, pero bueno, lo logramos. Así que, ya llegaron, ayer llegaron los convenios para que los firmemos, con lo cual la expectativa es que haremos la licitación lo más rápido posible, y empezar las obras fantásticas, porque esperemos que Olavarría nos permita construir también rápidamente, y que salga de alguna situación muy triste que tiene con el coronavirus. Seguro. Está el contador Roberto Tassar, al rector de la Universidad, charlando con nosotros. Bueno, satisfecho por estos recursos que llegan para la Universidad. Roberto, llegamos a la mitad del año, un año muy particular, el más raro de todos, ¿eh? ¿Qué evaluación se hace desde lo académico de esta mitad de año? Sí, el más raro, y mi último año de ejercicio como rector, además. Me voy a despedir con todo en ese sentido. Bueno, la evaluación es muy buena en las circunstancias en que estamos, porque fue muy buena la respuesta de los docentes y de los alumnos, y también de los no docentes que han tenido que trabajar en distintos temas durante este tiempo. La virtualidad ha sido la solución, por ahora, digamos, que hemos conseguido, y finalmente se decidió incluso tomar exámenes virtuales, exámenes finales virtuales, de manera de, en los casos en que se podía. Acá hay que decir que tenemos como tres grandes grupos, después hay cuestiones hasta por materia, pero tres grandes grupos de carreras y de asignaturas. Las de la Facultad de Ciencias de la Salud, lamentablemente, salvo los alumnos del último curso que están haciendo la práctica profesional obligatoria y que la hacen a través del voluntariado, que se las va a acreditar, y que están yendo a los centros de salud, y los chicos que ingresaron, el ingreso fue sin problemas porque pudo hacerse en forma virtual, el resto, digamos, lo que podríamos decir, mitad de primer año o más, y de segundo a quinto, directamente no pueden cursar. Es una situación particular de las Facultades de Ciencias de la Salud. ¿Por qué? Porque la modalidad de cursado es yendo a los centros de salud, de hospitales, sanatorios, clínicas, salas de salud de los distintos municipios. De manera que eso es una situación especial, tanto de enfermería como de medicina. Después están aquellos que tienen más facilidad para virtualizar sus actividades, sus actividades, en el caso prototípico, es Derecho, digamos, y quizás también en buena parte Ciencias Económicas, donde sus carreras permiten un cursado virtual, una evaluación final virtual más tranquila. Y después están, digamos, aquellos que en buena parte pueden cursar virtual, pero tienen actividades prácticas que no se pueden solucionar si no es en forma presencial. Diríamos casos veterinaria, casos agronomía, ingeniería, arte, algo exacto también. Es decir, ahí lo que está pasando es que están quedando, digamos, se va aprobando todo lo que podríamos llamar, estoy sintetizando, ¿no?, lo teórico, y están las actividades prácticas que están quedando a la espera de poder habilitar la presencialidad. Ojalá pueda ser en el segundo trimestre, aunque sea el final, y si no será a principios del año que viene, y si no, alguno está preveniendo sumarlo a las actividades de la materia siguiente, que pueda ser similar o correlativa a aquella que quiera tener los trabajos partidos pendientes. Pero la respuesta ha sido bárbara. Quiero agradecer muy particularmente a docentes, y no sobre todo a los docentes, en el sentido de mantener la actividad académica. La actividad virtual, algunos la conocían más, la mayoría no, pero se han puesto con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, a trabajar en eso. Es desgastante. Yo reconozco que ya hemos hablado con el gremio docente, incluso una paritaria nacional, en medida de este tipo de trabajo virtual que hacen los docentes universitarios. Así que, mi enorme agradecimiento a todos, y también a los estudiantes, porque es una modalidad muy particular, donde cada uno se autorregula. Bueno, no es fácil, pero lo han hecho, creo que hay un gran entusiasmo por seguir con los estudios. Esperemos que el segundo cuatrimestre sea igual. Justamente, estamos conversando con el rector Roberto Tazara de la UNICEN, le íbamos a preguntar sobre cuál es la expectativa para, bueno, la próxima etapa del segundo semestre del año, el cuatrimestre. Bueno, en principio se empieza virtual, todo lo que se pueda hacer virtual comienza. Por otro lado, acabamos de aprobar el protocolo para el ingreso, para el acceso a los espacios universitarios, un protocolo completo, complejo, costoso. Hemos tenido que adquirir, por eso lo ponemos en marcha el 5 de agosto, porque bueno, hubo que hacer compras, por lo más rápidas que se intentaron. Bueno, hay que cumplir con determinados requisitos de transparencia, de igualdad de oportunidades para los oferentes, de manera que, bueno, hemos tenido que salir a comprar los famosos termómetros. Decidí que hay un solo ingreso a cualquier espacio universitario que se vaya habilitando, que por ahora se empieza sin presencialidad de estudiantes, eso es inseguro. Estimamos que, bueno, además de los termómetros, hay que prever en los accesos una especie de cabina para cada uno de los que ingresen a espacios universitarios, tienen que tomarse la fiebre, dejar un registro, llevar ese registro, bueno, tiene sus bemoles y sus costos, por supuesto, para el colegio, el repudo húmedo para cada uno de los ingresos que hay, o un conjunto de normas que están aprobadas en ese protocolo. Hay un comité de emergencia que aprobó el Consejo Superior en la última reunión que pudimos hacer, ese comité de emergencia es el que va a decidir cómo se van a ir habilitando los espacios. Digo, ya anticipo, empezamos sin presencialidad de estudiantes, tanto a nivel universitario, que es lo que estoy hablando, después un breve párrafo de los preuniversitarios. Respecto a los universitarios, seguramente las actividades de investigación, que ya hemos estado dando excepciones, porque ustedes saben que durante la pandemia, por ejemplo, hemos estado atendiendo las muestras, en el Instituto de Virología de la Facultad de Ciencia Veterinaria, las muestras que se extraen, los hisopados, etc., para la ciudad de Tandil, que tenemos un convenio con el municipio para eso. Roberto, le iba a preguntar, perdóneme que lo interrumpa, pero le iba a preguntar justamente eso, las acciones de la universidad en el marco de la pandemia, creo que eso, digamos, no fue lo único, pero lo más destacado, por cierto, tiene que ver con el poder hacer en Tandil, en la Universidad Nacional del Centro, los estudios, no solamente para Tandil, sino también para otras ciudades. Efectivamente, eso lo pudo hacer el Instituto de Virología, en un acuerdo con el municipio, que suministró la posibilidad de tener las muestras para poder hacerlo, y bueno, eso está permanentemente como para dar una respuesta rápida cuando el municipio lo requiere. Y también otros, Saladillo, por ejemplo, que tuvo un brote, también nos contactó y lo hemos hecho. Y estamos pendientes de poder ayudar en todo lo que sea. Y decía, además de eso, digamos, hablando de las necesidades que los investigadores ya estaban entrando, grupos pequeños, con horarios determinados y demás, hay un equipo que encabeza el doctor Lanús, el director del Cibetán, es una de las unidades que tenemos, unidades ejecutoras junto con el CONICET y con la CIC provincial, que están haciendo un trabajo sobre un medicamento que podría curar la enfermedad, junto con la Universidad de Quilmes, la Universidad de Salta, el Hospital de Arrakan y el CEMIC, tienen un equipo y ya están haciendo ensayos en humanos, que por ahora van bien, pero bueno, esperemos ver hasta dónde llegan. Que casi todas las universidades que tengan algún desarrollo interesante en investigación de estos temas, se está trabajando ya sea en eso, en vacunas, en medicación, o en testeos rápidos como este que salió de, también, de una idea del CONICET con la Universidad, creo que de Córdoba. Lo hemos charlado con el doctor Lanús, es justamente el tema de la investigación sobre la ivermectina, tema que en cualquier momento lo retomamos con el doctor. No sé, ¿quedaba una pregunta, Rodolfo? Yo tengo una, pero... Adelante, entonces. No, tiene que ver con una reunión, tengo entendido, rector, que van a tener con el Intendente, bueno, en el marco de la Agencia de Inversiones. Cuéntenos un poco de qué se trata y cuál es la idea, justamente, del trabajo en conjunto entre la Universidad, bueno, y el municipio en este caso, y la agencia. Sí, la reunión va a ser hoy al mediodía, con Miguel, y vamos a hablar del acuerdo del Bicentenario, que, digamos, veníamos embalados para arrancar una nueva etapa, el 4 de abril iba a ser, digamos, la presentación de una nueva etapa, antes de eso nos teníamos que reunir con todas las entidades, justo nos agarró la pandemia, eso no ha sido posible, pero bueno, vamos a charlar a ver cómo seguimos con una modalidad nueva que tiene que ver con ya no trabajar sobre esto, sino trabajar sobre el tema de este sitio. Esto es un poco lo que vamos a charlar. Entre esos temas estaba, había surgido del acuerdo, la necesidad de esta agencia. Bueno, no hemos podido avanzar en concretarla formalmente, la agencia, bueno, entre otras cosas, porque nosotros, al menos, tenemos enormes dificultades para reunir el Consejo Superior. Una de las grandes, lo que pasó, no tan pie de página, una de las grandes dificultades, por las cuales la vuelta a clase de los estudiantes universitarios va a ser lo último que ocurra, seguramente, es la procedencia de los estudiantes. En Tandil tenemos, sobre 10.000 estudiantes, 6.352 que no son de Tandil, son de afuera y de distintos, variadísimos lugares, de la provincia, de la República y hasta del extranjero. De manera que no va a ser sencillo. Pero digo, lo mismo nos pasa con las reuniones del Consejo Superior. De hecho, tendría que venir gente de Olavarría, que ha sido declarado, no sé si todavía se sostiene, me parece que sí, como una ciudad con un alto riesgo para quienes quieran ingresar a Tandil. De manera que, bueno, no hemos avanzado en eso, pero sí queremos avanzar en hacer la cosa, de manera que ya habilitamos, estamos habilitando un espacio que era allá en Espora, donde funcionaba la agencia de turismo de Tandil, donde ya hay una parte que se escaló de la Facultad de Ciencias Económicas, que tiene que ver con el tema de aseguramiento de créditos, de garantías, la medición de riesgo de empresas, y donde estamos definiendo qué otras actividades ponemos de una manera de que esto empiece a funcionar independientemente, con un acuerdo simple, no ya a una apuntación, no ya con todo lo que requiere, de alguna manera, responsabilidad de la universidad que no ha podido reunirse con el Consejo Superior. Pero no queremos dejar pasar más tiempo porque eso es necesario, es indispensable volvernos a poner el movimiento en cuanto se pueda, no solo el Tandil, porque está ahí. Dice que la recuperación económica es esencial. Así que, bueno, se hablará de eso, había el acuerdo del bicentenario, a ver cómo vamos a seguir. Roberto, le agradecemos mucho esta comunicación con la radio, con el canal del ECO, compartir este desayuno virtual, ya volverán los desayunos presenciales. Bueno, me voy a tomar un cafecito acá en casa, pero, sí, los extrañamos, así que, espero poder saludarlos personalmente pronto. Gracias a todos, un saludo para todos. Muchas gracias, Roberto Tazara, charlando aquí con nosotros, compartiendo este desayuno.